La Universidad Tech Milenio de Veracruz visitó recientemente la Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda, que mantiene la Administración Portuaria Integral de Veracruz, donde fueron recibidos por el biólogo Celso Hernández Aponte, gerente ambiental de los proyectos del puerto, dándoles una explicación muy clara de lo que hace Apiver en pro del medio ambiente. También estuvo presente Luis Enrique Aguilar Álvarez, presidente de la asociación Cold Planet AC Veracruz. Cold Planet realiza actividades en educación ambiental en colegios de la entidad desde hace cuatro años. Sí, nosotros como asociación venimos dos veces al año a visitar la UMA porque se nos hace un proyecto interesante dentro de la conservación de las especies de flora y fauna. El trabajo que hace Api en ese tipo de entorno ambiental es importante para toda la sociedad, valorando todas las especies y la flora y la fauna que se puedan conservar dentro de una zona urbana. Es importante que se sigue preservando y con esta estructura se monitorean y se estudian, valorando sus especies y su crecimiento dentro de la zona para seguirlos protegiendo. El biólogo Celso Hernández Aponte descomunicó a los alumnos de la universidad que en la unidad de manejo ambiental de Punta Gorda se producen plantas las cuales son donadas y se promueve la reforestación en áreas específicas para beneficio de la comunidad, siempre con asistencia técnica, principalmente en escuelas, parques y jardines. También les explicó qué tipo de fauna silvestre habita en la unidad de manejo ambiental Punta Gorda. Por otra parte, el biólogo Luis Ernesto Alarcón Villegas les mostró a los alumnos de la Universidad TecMilenio las técnicas de monitoreo de las especies silvestres que se encuentran en esta unidad de manejo ambiental. Me pareció muy interesante, estuvo muy educativa. Es una zona que está en medio de la ciudad, en medio de un recinto portuario, el que están muy preocupados por cuidar el medio ambiente, que eso es muy interesante y la verdad felicito a Api por este movimiento que está haciendo, compró al medio ambiente y pues está muy educativo participar en la liberación de un tlacuache. Durante el recorrido por los interesantes senderos de esta zona, los alumnos del TecMilenio pudieron aprender, por medio de tablas técnicas y explicaciones de los expertos, los tipos de ecosistemas que predominan en la unidad de manejo ambiental, así como la variedad de mangles existentes en dicha zona. Api Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México. Veracruz, el puerto más importante de México. CC por Antarctica Films Argentina